Bendiciones. Miren, me llevé tremenda sorpresa con un video de Enrique Figueroa, cuando él estaba hablando de una droga y dijo esto. Que hay una persona que pertenece a los servicios de inteligencia. Puedo tener zoom de esta foto. ¿Qué es eso? Ahí aparece con una persona, con algo, dos paquetes. ¿Eso paquetes qué son? Yo no voy a especular. Ok, le voy a decir la historia para que la gente ya salga de esa duda. Eso es una película que se llama Dos Compadres y una Yola de Félix Peña. Una película que estábamos filmando y yo fui partícipe de esa película y fui inversionista en esa película. Y esos paquetes eran para que salieran en esa película. Era una película de personas que salían de Yola y droga y eso. Pero eso es falso, eso es droga falsa. Ok, o sea que eso es totalmente artístico. Para despejar dudas. Bueno, yo me sorprendí. En realidad Enrique Figueroa es una persona que yo conozco hace bastante tiempo. Nos congregábamos juntos en la iglesia Tabernáculo de Adoración. Cuando tú te congregas en una iglesia, tú conoces a todo el mundo y básicamente a mí me conoce donde quiera que yo voy, me conoce todo el mundo y soy amigo de todo el mundo. Ayer estaba por Santiago y me encontré con un señor en una jipeta Mercedes Benz nuevecita que me dijo, súbete ahí con una guapesa. Y yo como a mí me conoce todo el mundo y todo el mundo me quiere. Bueno, pues yo sin saber quién era ese señor, me subí en su jipeta. Y cuando lo miro de cerca digo, José Listo, era José Listo punto com, que ustedes saben el problema que tuvo aquella vez. Gracias a Dios ya él superó eso y está bien. El lunes vamos a hacer una entrevista sobre su historia que va a ser de mucho, de mucha bendición para ustedes. Entonces a mí me conoce todo el mundo. Enrique Figueroa, nos congregábamos juntos e incluso tengo una anécdota con él de un dron que yo tenía. Que yo lo estaba manejando ahí en la Lincoln cerca de un apartamento que él tenía y el dron se me perdió y fue a parar 9-11. Bueno, el dron después, porque era un dron moderno, un dron Inspired One, y el dron regresó solo al apartamento donde yo estaba, que era un apartamento de él. Y después yo me llevé mi dron y después él me llamó, que los organismos de seguridad lo andaban buscando y me preguntaron mucho, ¿es verdad que el dron es tuyo? Y yo dije, sí, ese dron es mío. O sea, busquenlo, ¿te quieres que le traigan los papeles? Y no querían creerlo. Y así sucesivamente. Nosotros hicimos la película, dos compadrinas Yola, y él no fue inversionista. Esas son de las cosas que voy a tratar con él en la entrevista que les voy a hacer de tratar de Enrique Figueroa. ¿Por qué no seguiste en el país y te fuiste a Estados Unidos? Me fui por esa razón, porque incluso acuérdese que estaba en el poder. Y mi arresto, mi arresto, que me lo confesó el jefe en ese momento, el de Crin. Porque creo que él no fue inversionista de mi película y eso es algo que él y yo vamos a aclarar, vamos a aclarar ese punto. Lo voy a preguntar de todo, lo que tiene que ver con todo a Enriquito, como nosotros cariñosamente le decimos. Enrique es un empresario, eso es lo que yo conozco de él, lo llamé y le dije, pero esa es lo que era, tú dices amenazando al presidente y eso. Y él me dijo, no, 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 eso era un quille que yo tenía, pero ya eso se pasó. Me dijo incluso, Abinader es un tipo bueno y mi problema no con él, con el asunto de Ortega, fue una confusión. Nada de eso. Bajaron la guardia, todos bajaron la guardia ahí. Y entonces vamos a entrevistarlo. Enriquito es una persona bien próspera, lo que yo conozco de él, cuando nos congregábamos juntos. Es una persona bien, pero bien, pero bien próspera. Es un constructor, construía edificios y esos edificios aquí todo el mundo le comprueba. Además, siempre Enriquito estaba ligado a peloteros y a muchísima gente porque todos aquí los ricos siempre se manejan con los ricos. Y todos los ricos se conocen. Es más, ¿en Guido o en Ángel Martínez? No, yo creo más en Guido, yo creo más en Guido. Y las denuncias de Ángel sobre Guido, ¿tienen asideros o son falsos? Y lo están manipulando porque ellos creen que, yo sé ya lo que hicieron, ellos fueron a corte en Miami, que es una corte muerta, que no se pasa de ahí, que eso es como cuando usted va a una cámara, la cámara contenciosa. Entonces, este muchacho, después lo vimos en la marcha verde, protestando contra Danilo Medina, protestando contra Lionel. Me sorprendió que dijo que le había mandado, en esa entrevista, dijo que le había mandado un dinero a Lionel con Quirino. Todo eso me sorprendió y esos puntos son los que le vamos a preguntar. Va a ser una entrevista muy, pero muy poderosa con Enriquito y lo de la droga, ya ustedes saben que lo de la droga que él dijo, que tiene que ver con mi película, era básicamente que en la película de dos compadres Rayola se trataba de un viaje de narco y nosotros camuflamos, pintamos una, y él se tiró una foto, porque tenía, porque estaba ahí en la grabación, fue a ver la grabación de la película ese día y se quiso tirar una foto. Él es una persona muy estable y a mí me estaba sorprendiendo verlo a él pronunciar toda esa palabra, porque es una persona incluso muy decente, cristiano, o sea, un hombre de Dios. Yo no sé qué es lo que le ha dado a Enrique Figueroa y nosotros vamos a conversar con él esta tarde. Así que no se pierda esta tarde una entrevista con Enriquito y el mañana venimos para Santiago, porque tenemos un día entero a ver cómo vive joselito.com. Tenemos entrevistas con gente dura, porque si los youtubers creen que yo no tengo relaciones, pues yo, vamos a ver si es verdad que le apena. Bendiciones.